En este momento me estoy dirigiendo A las primeras propiedades Que me podrían interesar Como ya sabéis muchos En este momento estoy intentando encontrar La casa que va a ser Mi segunda base Tengo la primera en Tokio Casa que en este momento Es un lugar al que puedo ir en cualquier momento Bueno, en cuanto a ahora en la frontera Pero bueno, ya me entendéis Y ahora estoy en búsqueda de esa segunda base Que no será la última Teniendo en cuenta que quiero tener Por lo menos tres bases en el mundo Casas completamente seteadas En las que ir y estar Si me apetece, ¿no? Para diferentes épocas del año En función de... De bueno, de los acontecimientos de cada momento, ¿no? Teniendo en cuenta que quiero tener tantas bases Una de las cosas que quería controlar Era el coste El coste que me iba a gastar en mantener todo eso En búsqueda de los mejores precios He acabado mirando un montón de propiedades En zonas alejadas del centro Zonas que son buenas, pero que no son del centro Y lo he estado reflexionando mucho Y he llegado a la conclusión De que es posible que me interese más Un coste de renta más elevado En una zona céntrica Por varios motivos El primer motivo, cómo no Los servicios Zonas con servicios son zonas siempre Mucho más agradables de vivir Especialmente en un país tan frío como Reino Unido En el que rápidamente te pones a vivir En climas de mierda Y como te veas demasiado lejos De restaurantes y cosas de ese estilo Al final te encierras en casa No sales Todo el día lloviendo Y te amargas El siguiente motivo sería Que conozco a bastantes jugadores de póker Aquí en Londres Por suerte Y es posible que si vivo en el centro Pueda tener una vida más social Porque la mayoría de ellos Viven también en zonas céntricas Y por último Aún estamos en tiempos bastante inciertos Con todo este tema del coronavirus Y tal Y debido a ese motivo principalmente Es incierto Cuándo será posible que pueda montar La otra tercera base que quiero montar O cuándo incluso abrirá Japón la frontera Para que pueda Volver a disfrutar de mi casa japonesa Son muchos motivos por los cuales yo creo Que no debería poner tanto el foco en el dinero Y poner más el foco en que me guste La casa en la que voy a vivir Probablemente como mínimo dos años Ok Esta es la primera propiedad Primero que todo Tengo aquí un Un cuarto Está bastante bien de tamaño Esta sería una cama Que me han dicho que la podrían quitar No es un mal estudio No está mal del todo Igual mola más que las paredes sean blancas Creo Para grabar detrás y tal Tengo un armario Esta sería la entrada Aquí tenemos una mesa Que me da un poco de vibe Como si fuera de una casa De una abuela ¿Verdad? No está la misma sensación No es muy muy rollo La verdad Aquí tenemos la cocina Es un poco oscura La verdad Pero me han dicho Que es una cocina bastante buena Para lo que es el área Porque aquí las casas Son bastante viejas y tal Por aquí tendríamos el salón Que es bastante grande Tiene radiadores Que son todos independientes La mesa Pues bueno No está mal La condición de la mesa no es No es la mejor Está un poco viejo también Y hay un sofá Que es bastante grande Me he sentado antes Es relativamente cómodo No está mal Y aquí tendríamos el main bedroom Que diría que es De las cosas de la casa Que más me mola Está bastante chulo El colchón lo cambiaría seguro Es un poco pequeño y mierdoso La verdad Colchón bueno creo que es importante Esto pues No creo que le diera mucho uso Pero Aquí tendríamos lo que es el baño Principal Y nada Esto concluye la casa Estoy un poco preocupado Porque me han dicho Que esta casa Pues es de las más nuevas Que hay aquí Y sinceramente No me parece tan nueva Me da la sensación De ser bastante vieja Así que eso da a entender Que bueno La zona céntrica De Londres en general Y demás Puede ser complicado Puede ser complicado Encontrar una casa Que no se sienta vieja Pues vean Estoy en un segundo sitio Y este concretamente Tiene pinta De que va a ser Bastante más nuevo No £9000 A week ¿En serio? Sí A £1000 A week ¿En el que el caray es? Para sí En el que la caray es Podemos mostrarles Yo solo le dijeron Unas habitaciones Para $600 Pero la habitación es realmente Buena Es hermosa Ok, esto es muy conveniente, en realidad. Ah, este tiene un limón, ¿cierto? Ah, separado, sí. Esto es lo que me encanta. Sí. Me encanta esto. Para este tipo de cosas, tengo que salir, así que tengo todo, ¿cierto? ¡No! Ahora voy a ver otro piso que tienen exactamente en el mismo edificio y en el mismo lado, las mismas vistas se supone y tal, pero es en una segunda planta. Las vistas son bastante mejores desde aquí arriba. Tenemos aquí una playita para echar un baño, pero esta vista concretamente me encanta. A diferencia del otro, aquí tenemos esta terraza, ¿no? Para poder acceder a todo esto. Y luego, lo que es el living room, pues bueno, aquí lo podéis ver. Aquí se han gastado menos dinero en amueblar, la verdad. Esto es de peor nivel. La tele es mejor, eso sí. Creo que este usuario ha gastado menos dinero que el otro usuario comprando furniture. Al menos los sofás, no, esto parece mucho más... ...cheap. La tele es mejor, pero este tipo, por ejemplo, es el tipo de sofá que siempre me odio. Leather en el verano no se siente muy bien. No se siente muy bien, es muy fácil de ser agitado. Sí, sí, sí. Y luego, estos son siempre duros y no son muy confortables. Vamos a ver otras habitaciones. Aquí tendríamos un dormitorio. Ah, está bastante chulo. Me gusta. No me gustan las cortinillas esas. Esta mierda no tapa la luz, todo lo que debería y es incómoda de usar. Esta mierda aquí pinchan un palo. Tampoco es. ¿Para qué quieres esto? Esto es genial, también. Es muy bueno comparado con lo que vimos antes. Oh, esto es muy interesante. Sí, ¿no? No tengo tantos libros. Esta sala está gritando que necesito ser el estudio para trabajar. Una cosa que igual muchos no sabéis es que esta no es mi primera vez en Reino Unido. En el año 2014 estuve viviendo en una ciudad que se llama Bristol y no puedo evitar comparar una con la otra. Creo que Londres es una ciudad bastante diferente al resto de ciudades de Reino Unido en algunos aspectos muy importantes. Y diría que el primero de todos ellos es la gastronomía. Ya llevo aquí un par de días o tres. He comido en varios sitios bastante, bastante buenos. Y recuerdo en un año entero en Bristol... O sea, no. Esto es difícil en un país, ¿eh? Intentar recordar un restaurante bueno en un año entero viviendo en un sitio y no recordar absolutamente ninguno. Y Londres es distinto en ese sentido. Hay cientos, miles y miles y miles de restaurantes de primer nivel. Justo ahora me he metido por una galería que hay por aquí. Bastante chula. Me viene bien porque me estaba quedando ciego de los ojos. Parecía que estoy todo el rato con el ceño fruncido, pero es porque me está dando la luz ahí. Me estaba quedando ciego. Sea como sea, ahora tengo que esperar a que me contacten. Tengo otros pisos que ver y demás, pero estoy esperando una llamada por teléfono, así que voy al hotel. Pues bien, un nuevo día aquí en Londres. Fijaros en esta máscara tan cojonuda que me pillé en Tokio antes de venir. Mega kawaii. Cinnamon roll. Dibujito de un bichico que parece un Pokémon. Kawaii. Una cosa que aún no os he contado es que ayer estuve viendo un par de pisos más justo después de terminar de grabar. Estaba reventado y decidí no llevarme la cámara. Y tuve un par de experiencias bastante interesantes. Primero que todo fui a ver un piso que era una planta número 22, vistas increíbles y demás. Pero el piso tenía un defecto. Estaba amueblado como si fuera un sitio para estudiantes. Era bastante de bajo nivel. Luego fui a un segundo y este piso era muy interesante. Estaba muy, pero que muy, muy chulo. Pero era muy caro, ¿no? Así que en este momento me estoy dirigiendo a un sitio de otro estilo. Hola. ¿Cómo te llamas? Elías. Sí, Elías. Vamos, a preparar. Me voy bien. El piso que voy a ver en este momento vale la mitad que los anteriores. Cuesta como 1.500 pounds al mes. Está en una zona bastante diferente. Y la verdad es que de momento me está gustando. Bueno, tengo algunos sentimientos encontrados. Esta sería la primera habitación del sitio. Primero que todo, una cosa muy buena de este sitio es que es nuevo. Bueno, eso sería... Eso no es exactamente así. El piso es reformado. El edificio es más viejo. Es viejo. Muy viejo. Empecemos por el baño. Este baño está bastante bien. Me gusta mucho. Tiene cada... Bueno, está nuevo, básicamente está bien. Pero como podéis comprobar está lleno de... De polvo y mierda por todas partes. Aún no han tenido tiempo de... De echarle una limpiada a esto y... Y se nota que... Por donde quiera que vayas hay cositas que no... Que no deberían ser así. Otra cosa que no es nueva serían los radiadores estos. Son más viejos que... Que su puta madre. Y me han estado explicando que con esto lo puedo regular. Puedo regular la temperatura. Pero es un proceso muy manual, ¿no? Es como setear esto para que a ciertas horas se... Se encienda y a otras horas se apague, ¿no? Y bueno, sin más, un sistema antiguo. Esta es la habitación en la que estaba antes. Está bastante bien. No tengo queja. Bueno, y... Obviamente no hubiera amueblado yo así esto, ¿no? Pero... Pero no está mal. Aquí tenemos una segunda planta. Esto es nuevo, así que esto sí que está bastante bien. Pero bueno, siempre te encuentras ahí cositas. Este sería el main bedroom. Que bueno, esto está... Pues obviamente también todo nuevo. La verdad es que... Me gusta. Sinceramente este piso... Me viene muy bien. Es un sitio en el que podría vivir bastante cómodo. Tiene... Casi todo lo que necesito, diría. La zona me gusta muchísimo, ¿eh? Eso sí que os lo digo. Aquí estaría el... El salón. Y de este sitio... Al margen del dedo de polvo que hay en todas partes. Porque es... Hay un dedo de polvo literalmente encima de cada cosa. Está... Muy bien también. Me gusta mucho. Probablemente os estéis preguntando. ¿Por qué tiene este tono de voz tan... Tan chuchurrío cuando está diciendo que le gusta? Por varios motivos. Primero que todo, no puedo evitar recordar mi experiencia en Georgia. Un piso recién... Nuevo. Un edificio más viejo que sus muertos. O sea, ha estado por abajo y está todo hecho una mierda. Todas las afueras del edificio están hechas una verdadera mierda. Y ni siquiera está claro que lo vayan a arreglar pronto, ¿no? Entonces es eso. No me gusta la idea de meterme en un piso... Sin la seguridad absoluta de que está bien desde el primer momento. Porque mi experiencia es que no te puedes fiar de nadie. Luego, otra cosa que no me encanta es... Los muebles que ha comprado el dueño. Porque ha comprado algunos muebles, ¿no? Y son muebles que yo no hubiera comprado jamás. Estamos hablando de... De cosas que no son cómodas. Así que nada. Creo que voy a pensar un rato y... Sí, voy a pensar un rato. Uh-huh. Ok. 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 Bueno, está en el proceso. Nuestro ladrador está empujando. Ok. Así que, sí. Pero, espero que... Espero que puedan hacer algo. Porque este apartamento... Es hermoso. Sí, es lo único que lo dejó. Sí. Ok. Sí. La cocina está bien, está nueva. Sí, la cocina está nueva. Lo único malo igual es que es un espacio un poco cerrado. Para los dolores es igual chungo. Y luego lo otro malo es que... O mi estudio va a ser ruidoso. O mi sitio de dormir va a ser ruidoso. Yo trasmucho mucho. Dormo mucho de grande día. Y estas ventanas no aislan el ruido. Se abren, pero no son hasta ahí. Y después tenés un... Acá. Se abre más. Pero... Pero si lo cierras... Se siguen escuchando los coches. O sea... Claramente tienes dos a la vez de dos y tres. Sí. Bien. Ya estoy de vuelta en el hotel. Me acabo de poner... Cómodo. Como no podría ser de otra manera. Y nada. Estaba pensando en... Lo que acaba de suceder hoy. Nuevos pisos y demás. Eh... Después del que os he enseñado he ido a otro. Era un piso que estaba razonablemente bien. A no ser porque era demasiado viejo. Exactamente igual que el anterior. Y también tenía justo al lado otro edificio en construcción. ¿No? Parecía mejor en las fotos. E incluso probablemente parezca mejor en el vídeo. De lo que realmente era. Cuando lo vi allí en persona. Así que nada. Eh... Otro piso que no... Que no me servía. Mucho ruido también. Las ventanas y todo eso. O sea... Para la inmensa mayoría de personas que pudieran tener interés en vivir en una ciudad... De Reino Unido. Probablemente para la inmensa mayoría de personas creo que no les interesaría... Vivir en una ciudad como Londres. Porque... Puedes vivir en sitios mucho más nuevos. Mucho mejores. En ciudades. Incluso diría bastante menos peligrosas y demás. Por bastante menos dinero. Incluso países. Si... Pensamos en un país como... Como Georgia. En el que estuve hace un par de años. O sea... Por el dinero que te gastas en un alquiler de mierda aquí. Allí vives. Allí vives bastante bien. En una casa... De mucho más nivel. Y la ciudad diría que es bastante más segura. Bastante más seguro Tbilisi que Londres, ¿no? O sea... A mí me viene muy bien Londres. Pero es porque... Mi actividad profesional... Si me pongo a jugar al póker por el mundo y demás... Es una actividad regulada y muy bien reconocida en Reino Unido, ¿no? Así que es un... Es un país que a nivel regulatorio está muy bien. Si eres jugador de póker, ¿no? Pero si no fuera por eso... Veo pocos motivos para vivir en Reino Unido. Sea como sea, no pasa nada. Mañana tengo otro par de citas y tengo el presentimiento que de alguna de estas podría salir la segunda base de ceros. Música 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 Música